Grábenos para darle la bienvenida en este martes picante de Sin Censura que está por concluir, picantísimo, a mi compañero, a mi amigo, pues este compañero también de muchísimas situaciones aquí en Sin Censura, periodista independiente Enrique Legorreta. Quique, ¿cómo te va, Manu? Mi querido Toño, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti, a toda la gente de Sin Censura, a toda la familia de Sin Censura, de la segunda emisión, y aquí escuchando todos los análisis, todos los mensajes que se han dado en los últimos par de minutos, horas en el programa, sobre todo teniendo este tema de la controversia que sigue dando de qué hablar y va a dar de qué hablar de lo que resta la semana hasta que se ocurra otra cosa que guste a la oposición y que le gusta, que es el de atacar las acciones del gobierno. Pero bueno, ya, como bien lo dices, ya para que uno se enoja ya, pues ya hay que cambiar la página y darle a lo que sigue, que es seguir cuidándonos en esta pandemia, Toño. Enrique, ¿tú te acuerdas, me imagino, de la pamba que nos daban en la secundaria, no? Alguien se le corría, ¡ay, pamba Toño! O ¡ay, pamba Quique! ¿no? O los apañes, así le decían en mis épocas. ¿Te acuerdas de eso, no? Sí, claro. Pues agárrate, porque le va a tocar ahora que hables del doctor Hugo López-Gatell. Para muchos es aquí, bueno, no, se genera una, mucha molestia que uno exprese sus comentarios, ¿no? Y yo le digo, siempre comentarios con mucho respeto y a la vez, pues también con, buscando ser imparciales. Yo le insisto, aquí en Sin Censura, nadie tiene carta blanca, nadie tiene el cheque en blanco. Y pues bueno, ya lo pusiste tú sobre la mesa, mi querido Quique, prepárate para la pamba. Y yo te lo pregunto, así como tú me lo planteabas desde muy, muy temprano, así lo plantea nuestro querido Enrique Legorreta. ¿Falló el que no debía fallar? Pues más que fallar, fíjate que ayer ya con la cabeza fría y leyendo todo lo que pasaba, creo que sí hay un poco de falta de aceptación de los errores por parte de los funcionarios de la Cuarta Transformación que los haría ver más humanos. Me gustaría ver un poco de aceptación de sí. La regué un poco como David León, que decía que sí la regó y que se le reconoció en su momento que la había regado y con el tema de Pío López Obrador, que se ha hablado mucho en 2020, en el cierre de 2020. Yo creo que a López Gattea le faltó eso, le faltó un poco de aceptar que ya cometió un error como un funcionario totalmente seguido por las cámaras, por los reflectores de los medios de comunicación tradicionales y de los digitales, que hay dos tipos, no hay varios, solo hay dos tipos, los tradicionales y los digitales. Y es ahí donde radica el problema con López Gattea en el sentido de que no reconoce que su accionar pudo generar esta carnita que desafortunadamente es lo que a mí me molesta más, que les dio carnita a los de la oposición, a los conservadores de este país y permitió que la crítica hacia su actuar se enfocara en no dar el ejemplo. Me parece que somos una sociedad totalmente adulta, somos una sociedad que se supone, somos responsables de nuestros actos, nadie está juzgando que López Gattea vaya a descansar, sino que es una persona que debe dar el ejemplo con lo que predica, que es el mensaje de quedarse en casa. En ese sentido, me parece que aceptar el error hubiera sido mejor y le hubiera dado más un protagonismo de ser una persona que sabe lo que está haciendo y que es una persona adulta que reconoce lo mal que hizo. Ahora bien, de ahí a querernos clavar en que con eso López Gattea propició más de 50 mil muertes por su viaje a Oaxaca, pues ya es exagerar y es darle juego a la oposición y darle juego a estos grupos de la élite del periodismo, porque de nueva cuenta nos vamos a enfocar en la élite del periodismo que tanto hemos hablado en varias ocasiones y que no vamos a dejar de señalarla porque no les gusta que los critiquen, el ego de los periodistas de la élite es tanto que creen que son únicos y son intocables ellos, que no les puedes hacer nada tú, pero ellos sí te pueden hacer a ti. Y a partir de ese hecho y de esas dos vertientes, me parece que lo que ocurrió ayer en la conferencia de prensa con López Gattea, pues sí dejó un poco ese sabor agridulce de que se pudo haber hecho algo más. Hoy ya no dijo nada al respecto, los medios no pudieron preguntar hoy en la mañanera porque se enfocó parte de la conferencia en el recibimiento de las nuevas vacunas que mucha gente, pues también tú has hablado hace un rato, criticaba el hecho de que el gabinete fuera a recibirla, pues es obvio que se tiene que dar buenas noticias con pandemia y una de esas es la llegada de las vacunas. Me parece algo ya muy sesgado por parte de los medios y de los críticos del actual gobierno criticar el hecho de que las vacunas lleguen, ¿no? En su momento lo hablábamos también, que se quejaban de que nada más habían llegado poquitas vacunas y ahora que llegan un buen, pues ya no tienen de qué hablar. Ahora lo que se enfocan es en hablar de López Gatell y el error, para mi parecer sí fue un error, el haber ido a Oaxaca, sí, y que no lo haya aceptado como tal, me parece también otro error, pero bueno, es una persona, es un ser humano, es una persona adulta que sabe lo que hizo, sabrá después qué dar cuentas, no más tiene que dar las cuentas a su familia, a sus seres queridos, a sus seres que lo rodean. Nosotros como ciudadanos tenemos que mantener los cuidados y mantener esta sana distancia, como se la ha llamado desde el año pasado, y evitar contagiar o ser contagiados de COVID-19, que desafortunadamente pues sigue aumentando en el mundo, y que es algo que los mexicanos ya no le tienen miedo desafortunadamente, ya no les importa, y eso va más allá de un Gatell, va más allá de un AMLO, la sociedad mexicana, parte o una gran parte del sector de la sociedad mexicana está perdiéndole el miedo al COVID, y no es algo que López Gatell o AMLO hayan propiciado, sino que pues ya se cansaron, diría el clásico, de estar encerrados, y prefieren salir a la calle, salir a divertirse, y evitar mantenerse a sano. Entonces es ahí por donde me gustaría dejar el punto muy claro, me molesta el hecho de que Gatell les dio carnita a la oposición, sin embargo no es algo con el cual nos debemos de estar clavando, si es algo que debemos de señalar en su momento, y en cuanto sea pertinente poner el ejemplo de lo que no se pudo haber, de lo que se pudo haber evitado en su momento, que desafortunadamente pues bueno ya, lo hecho, hecho está, y hay que seguir para adelante y atender las medidas de cuidado para no contagiarnos de COVID, Toño. Bueno, checa el chat mi querido Enrique, para que veas la pamba que te dieron, pero bueno, a todos nos ha tocado hoy, y la paña que nos han dado, y nos dice una persona, ¿por qué no dice nada del cuate este oftalmólogo que se tomó, que le pusieron la vacuna sin que lo necesitara, y que después se fue a dar la vuelta ahí a la playa? No, sí, cómo no, sí, sí lo dimos a conocer, lo dio a conocer Memes, si no me equivoco, lo hemos estado platicando. Rápidamente, pues Enrique, tú diles, háblales de Alejandro Silva, este oftalmólogo que recibió la vacuna contra el COVID, y que pues después lo vimos en una fiesta ahí, como una pool party, ¿no? Desafortunadamente también volvemos a lo mismo, es decir. Te escuchamos, Enrique. Somos seres adultos, somos seres, somos humanos pensantes que analizamos las consecuencias de nuestros actos, y desafortunadamente este tipo de situaciones se están presentando desde la llegada de la vacuna y se van a seguir presentando desafortunadamente. Es algo que el gobierno no puede controlar porque hasta donde tengo entendido, este personaje se vacunó, ya que el hospital donde labora o donde está radicando es uno de los hospitales COVID y desafortunadamente los hospitales COVID denominados como tal necesitan que el personal médico en general tenga esta vacuna para poder elaborar y no tener problemas a la hora de atender las emergencias de esta pandemia. Sin embargo, la otra parte, como tú bien lo señales y que se ha hablado en este programa, no podemos dejar de mencionar la relación, la importancia que tiene como seres independientes y pensantes las decisiones de cada uno. Este personaje le gusta la fiesta, le gusta estar en el cotorreo, dirían unos, y por lo tanto es un ejemplo de lo que no debemos de hacer como sociedad. Es decir, estamos viendo el temblor y no te hincas, diría el viejo dicho, ¿no? Estás viendo la situación de la pandemia y no haces las cosas pertinentes como tal. Es un ejemplo claro de lo que acabo de comentar. O sea, nosotros como seres humanos, seres pensantes, somos capaces de señalar y entender qué está bien y qué está mal. Si tú no lo haces, si tú no lo haces y no lo entiendes de esa forma, pues esa es responsabilidad tuya lo que pueda suceder. En una de esas, este personaje, pues sí, ya se fue de fiesta, tiene la vacuna y todo, pero pues, ¿quién dice que no tiene el virus? Las mismas autoridades lo han dicho. Este es un proceso de vacunación que tiene que tomarse como tal con esa responsabilidad para que el proceso funcione. No podemos no obviarlo, este tipo de casos. En la mañanera se han expuesto peores casos, como el del Estado de México, que el director de este hospital que vacunó a toda su familia. O sea, no solamente es Gatel. ¿Qué estamos haciendo como una sociedad, como en esta sociedad mexicana para entender las reglas básicas? Si el ejemplo como tal de López Obrador de combatir a la corrupción permea en algunos cuantos, pero no en todos, o los que no quieren, pues tampoco es cosa de que López Obrador vaya y los lleve de la mano y las haga hacer entender. Si nosotros como seres humanos, como mexicanos, no entendemos que las cosas tienen que cambiar porque necesitamos mejorar como sociedad, como entes de un mismo país que merecen una mejor situación política social, pues entonces es ahí donde los valores están perdidos y eso es el valor que va desde la casa. Entonces, en el caso de este médico, como bien lo señalas Toño, pues se ha mencionado, se ha juzgado y hasta ahí no podemos hacer más. O sea, que quieren que lo encarcelemos, que le quitemos sus derechos humanos porque ya se fue de fiesta y eres una de las personas vacunadas, pues no. Obviamente este país es de libertades y cada quien es libre de hacer y de ejercer lo que ellos quieran. Entonces, ¿se tiene que señalar? Claro que se tiene que señalar. Se ha señalado durante estos últimos días estos casos. El caso de Gatell también se ha puesto en la mesa. Entonces, al final de cuentas, ¿quién va a pagar esta situación? Pues nosotros mismos, los que tomamos estas decisiones y a la postre va a ser uno de los factores que determinen lo que va a suceder con cada uno de estos casos. Sí, ya pasemos la página, mi querido Enrique Legorreta. Ya hay que superar. Yo ya lo superé. Ya superé lo del doctor Hugo López-Gatell, lo del doctor Alex Silva, este oftalmólogo que le está poniendo a la vida y bien mamatrón que no, se debió haber puesto la vacuna y que luego andaba en la peda, en el cotorreo. Ya, ya superemoslo y para adelante. Llegaron más vacunas a México hoy, qué bueno, la próxima semana llegan más de 400 mil y así van a estar llegando más de 400 mil por semana. Así que, ya, a otra cosa mariposa.